Buenas tardes, quiero decirles que para mí es un honor dirigir esta semifinal Es un partido de deportistas, ¿vale? Aquí no estamos apostando a la Copa Mundo, no estamos haciendo nada de eso Estamos en un lugar de hacer deporte Y hacer que ese trabajo de ustedes, que se ha visto durante todo este tiempo En este caso, se vea en la cancha, reflejado en el juego limpio Y que al final terminemos dándonos la mano Gane quien gane, queda aquí en peor Ya saben, son 25 minutos por tiempo Yo manejo y solamente ustedes van a estar para hablar conmigo Si algún jugador tiene alguna protesta que hacer, que se dirija a ustedes Y ustedes me la transmiten a mi hijo Lógicamente durante el transcurso del partido Que gane el mejor y que sea a futuro Que todos los que comenzamos, terminemos completos, sanos, listos para ir a trabajar mañana Usted hace el sorteo, por favor, ¿qué pide usted? Cara Cara, usted sello Lánsela, por favor La deja caer Ahora ahí está el árbitro del señor Marmolejo con los capitanes Y aquí está Jaraneros Preparándose para este compromiso Es la semifinal de la Liga de Campeones Ahí el técnico, el monólogo Álvaro Arteaga Todo el plantel de Jaraneros Ahí preparándose para este compromiso Jaraneros Y en el otro sector está el equipo azul Del plantel de los amigos Semifinales de la Liga de Campeones Aquí en las canchas sintéticas de Burgues Bar Una tarde lluviosa y muy fría, pero bueno Aquí están los muchachos para hacer el fútbol Semifinales entonces Aquí están los amigos del equipo azul Fútbol latino aquí en Londres, Inglaterra Los amigos Y allá está el plantel de Jaraneros Fuerza Jaraneros Y aquí están los amigos Y creo que junto a un gran equipo Yo creo que ahora es hora de demostrar Ya acabó la tontería Hoy ese día Hay que jugar cero Jugar como hombres Con ganas, con muchas ganas Y jugar lo que sabemos Tocar el balón Nosotros coordinaremos el partido Con toques de pelota Y con tranquilidad Y con posesión de balón Voy a gustar Porque es Pero es fácil entender Tienes que repetir Cuando digo Yo tengo Jesús conmigo Y cuando digo Y conmigo Él está Y conmigo Él está Repetís Y cuando digo Un por todos Vosotros tenes que decir Todos por uno Un por todos Todos por uno Y al final El grito del equipo Los amigos Los amigos Con ganas Tengo Jesús conmigo Tengo Jesús conmigo Y conmigo Él está Y conmigo Él está Si Jesús está conmigo Si Jesús está conmigo ¿Cuánto me enriquecerá? ¿Cuánto me enriquecerá? Un por todos ¡Cuánto me enriquecerá? ¡Cuánto me enriquecerá! ¡Cuánto me enriquecerá! ¡Cuánto me enriquecerá! ¡Cuánto me enriquecerá! Ahí está entonces Plantel de los amigos Ya en el terreno de juego Y lo propio hace El plantel de Janarero La semifinal En el otro sector En la cancha número uno Está Fortaleza El plantel Que está de amarillo Y el Peñol Aquí están los muchachos del Peñol Ya listos también Para lo que va a ser esta semifinal De la Liga de Campeones Hoy viste de blanco el Peñol El equipo colombiano Y aquí está Fortaleza Que lo hace Negro y Amareño Pasando para la posteridad Muchachos del equipo Auri Negro Fortaleza entonces Frente a los amigos Semifinales de la Liga de Campeones Aquí en Londres, Inglaterra El fútbol de los latinos Una tarde fría Pero con buena cantidad de público